Muy bien, doña Edigenia, ya estamos aquí de regreso. Oiga, tenemos aquí un plato, yo entiendo que del estado de Querétaro, ¿qué es? Son enchiladas queretanas. Enchiladas queretanas. Sí. Oiga, se ve rico. ¿Están picosas? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a platicarle a la gente, a los alumnos de secundarias técnicas que nos están viendo, cómo podemos hacer estas enchiladas queretanas. ¿Qué llevan? ¿Qué lleva su salsa? Nada más chile guajillo, chile puya, su sal y agüita. Chile guajillo, chile puya. Bueno, aquí tenemos un molcajete. Ese es para hacer la salsa. Para hacer la salsa. Cuando no está la licuadora, pues ponemos el molcajete. Oiga, ¿cuál es cuál de los chiles? A ver, explíquenos usted. Este es el puya y este es el guajillo. El más delgadito es el puya y el otro es el... ¿Cuál es más picoso? El puya. Por eso precisamente se comparte, porque este no pica. Ah, perfecto. Bueno, entonces se hace la salsa, nos dijo usted... ¿Esto cómo se llama? El tejolote. Tejolote. Para machucar el chile, para molerlo. Para machucar el chile, ok. Entonces se hace la salsa con el chile guajillo, el chile puya, agua y sal. Agua y sal. Y bueno, aquí tenemos ya la salsa que hizo doña Efigenia para las enchiladas queretanas. Aquí se mete la tortilla, se moja, se echa el aceite de un lado, se voltea del otro y se hace el taquito con una poca de papita. A ver, entonces meto la tortilla, la pongo en el aceite. En el aceite. Para que se fría. Para que se fría. La volteamos, dice usted, de un lado y otro. Sí. Le ponemos papa. Se echa de un lado y se voltea. Y se... que quede la pancita, la pancita para arriba para poner, pues, el derecho. La pancita y se dobla. Y se le pone papa. Aquí tenemos una papa preparada. Estoy atravesando, perdón. Una papa preparada. Esta papa, ¿cómo la prepara usted? Bueno, esta es la zanahoria. Ah, es la papa. Es la papa, sí, es la papa. Bueno, se coce, se pica y se le da una volteadita en aceite con la salsita para que agarre el color. Ok, entonces se cuece la papa, se fríe con la salsita un poquito. Con un poquito de aceite y se le pone salsita. ¿Esto es lo que lleva dentro la enchilada? Es adentro y afuera. Adentro y afuera. Dice usted zanahoria, también tenemos aquí zanahorias. También se le pone. ¿Esta zanahoria está cocida? Sí, cocida. Zanahoria cocida. Se le pone encima el plato. Y veo que tenemos un queso. ¿Qué queso es este, doña Efigenia? De vaca. Queso de vaca molido. Queso de vaca molido. Molido. Aquí tenemos el queso ya molido. O rallado. Sí, ya molido, ya rallado y se pone, se le despolvorea. Se despolvorea y se le pone cebollita. Su cebolla y su hoja de leche. Oiga, ¿y el chile vinagre para qué no ya es mucho picoso? Bueno, pues es el cerradorno. Si no se come, pues ahí se quede. Ah, bueno, perfecto. Y lo acompañamos con lechuga. Con lechuga. Bueno, doña Efigenia, pues muchas gracias. Estas son las enchiladas queretanas. Queretanas. ¿Desde dónde las aprendió hacer usted? Muy joven, muy joven. Yo aprendí porque vi que hacían las enchiladas. En la Semana Santa se acostumbran mucho. Hay muchas, muchas personas haciendo enchiladas. Y yo vi cómo nada más. Bueno, pues muchas gracias. Y a toda la comunidad de GES TV, los invitamos a probarlas. No se dejan. A ver qué tal quedaron. Bueno, continuamos con el programa mientras nos peleamos con las enchiladas queretanas. Gracias.